¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. Así es, como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy estaremos hablando de las bujías de nuestro coche y en específico es por qué salen mojadas de aceite. Si te interesa saber esta valiosa información, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque créeme que realmente vale la pena. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es amigos, y como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las bujías de nuestro coche pero en específico es sobre por qué es que se mojan de aceite. Tenemos que saber que las bujías se deben de dividir en dos partes para detectar cierto problema. Primero, vamos a comenzar con la bujía que tiene solamente aceite en la cerámica. Aquí les estoy mostrando unas tomas de cómo es que se ve una bujía cuando solamente está llena de aceite en la cerámica. Así que entonces, vámonos con el primer punto que es esta primer bujía. Pero bien amigos, primero vamos a comenzar con la bujía número uno, que esta, lamentablemente, es un poco más peligroso ya que si la bujía de tu coche llegara a salir de esta manera, aquí ya vamos a tener problemas más graves. Este video amigos, la verdad es que es bastante rápido, pero no lo podemos dejar a un lado porque también es importante saber esto. Entonces, primero vámonos con la primer bujía, ¿sale? Cuando ustedes noten, si sacan la bujía de su coche, es decir, quitan el cable de la bujía, sacan la bujía con su dado y su matraca y si ustedes notan que la bujía únicamente donde está la cerámica tiene aceite o grasa, ¿eso qué significa amigos? Esto, déjenme decirles que este es un problema muy grave. Aquí ya se necesita una reparación o como muchos lo conocen, un ajuste de máquina. ¿Por qué? Puede ser amigos que los anillos del pistón ya estén en mal estado, incluso ya estén hasta rotos y la lubricación que se encuentra en la parte de abajo del pistón ya se esté pasando el aceite hacia la cámara de combustión y ahí es donde se le esté pegando el aceite que es como esta muestra o este ejemplo que les estoy mostrando que únicamente tiene aceite aquí en la cerámica porque obviamente de aquí de este filo para arriba donde está la cerámica esto solamente entra al motor y de la rosca o de la cuerda para abajo se queda en la parte externa de nuestro motor. Entonces, uno de los principales problemas por lo cual puede que se llene de aceite únicamente en la cerámica es que los anillos del pistón estén en mal estado. Además, otra situación que también no podemos dejar pasar son los sellos de las válvulas que estas amigos ya también estén en mal estado, estén dejando pasar aceite y de igual manera entren a la cámara de combustión llegando a nuestras bujías. Obviamente esto va a ser en las cuatro bujías que también se llene de aceite aquí en la cerámica ahí como les estoy mostrando unas tomas para que ustedes vean cómo es que se ve una bujía con aceite únicamente en la cerámica. El tercer causante de esta falla puede ser la válvula PCB amigos que ya el aceite no lo esté reteniendo sino que lo esté dejando pasar junto con los gases y el aceite, obviamente ese aceite se va a regresar hacia la cámara de combustión por lo cual también va a ocasionar que se le esté pegando aquí el aceite. Yo les recomiendo que primero empiecen por revisar la válvula PCB revisen que esta válvula esté en buen estado, que su check de la válvula esté trabajando correctamente ya que de lo contrario si esta válvula o la válvula PCB ya esté fallando obviamente también va a estar pasando el aceite directo y aquí es donde vamos a tener problemas. El último amigos que ya de plano es un causante que ya no hay solución pues déjenme decirles amigos que lamentablemente ya sea la máquina de nuestro coche ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que la máquina ya tenga un cierto kilometraje, que la máquina ya esté muy desgastada, ya esté cansada entonces ya así es esto, la verdad es que las máquinas ya no van a trabajar como antes se van a calentar más rápido, lo que va a pasar es que las bujías las estén mojando de aceite entre muchas cosas más. Los causantes de esto puede ser que los anillos ya estén rotos y esté pasando aceite, también puede ser que los sellos de la válvula también estén rotos y esté pasando aceite, la válvula PCB y último el motor ya desgastado o ya muy usado Estos son los principales causantes de que solamente la cerámica se llene de aceite ¿Por qué? Porque si ustedes notan que de la cuerda para abajo tiene aceite esta ya es otra situación que les voy a explicar más adelante Estos serían los cuatro causantes de que nuestras bujías estén mojadas de aceite Ahora amigos, vámonos con la segunda bujía ¿Sale? Recuerden que la bujía anterior únicamente tenía mojado lo que viene siendo la cerámica o la punta de nuestra bujía, ahora es a la inversa amigos Toda la bujía de la cuerda para abajo está llena de aceite pero la cerámica está limpia, no tiene nada de aceite o de grasa Y aquí amigos, únicamente hay un causante ¿Y a qué me refiero con esto? La famosa junta o empaque de tapa de punterías Así es amigos, aquí no vamos a tener ningún problema con nuestro motor como con lo anterior que ya les había mencionado que la bujía esté llena de aceite en la cerámica Aquí como ustedes lo están viendo, la bujía no está manchada de aceite pero sí por el exterior está manchada de grasa o de aceite ¿Por qué? Por ejemplo, si tú retiras el cable de la bujía e incluso el cable por la parte de adentro está lleno de aceite no es tanto de preocuparse amigos Esto se debe ya que a la junta o el empaque de tapas de punterías ya sea que ya esté reseco, ya esté roto o tenga un problema por el cual el aceite que está en la tapa de punterías esté escurriéndose hacia nuestra bujía Obviamente esto va a ser en el exterior de nuestro motor porque como les dije, de aquí hacia la cerámica estamos hablando internamente del motor pero de la cuerda o la rosca para abajo estamos ya hablando del exterior de nuestro motor Y aquí amigos, ¿cuáles serían las consecuencias más extremas que podemos tener? Pues miren, va a haber el punto en el que si la junta no la reemplazan se va a llenar de aceite justamente donde tenemos la bujía llenando incluso hasta que por la parte de adentro de nuestro cable de bujías esté lleno de aceite Lo que va a pasar es que no le va a mandar directamente la chispa del cable a la bujía sino que toda esa chispa se va a ir directamente hacia el aceite y lo que va a ocasionar es que un pistón de nuestro coche o un cilindro no trabaje correctamente Entonces aquí la única situación importante que debemos de tomar en cuenta es que la junta o empaque de la tapa de punterías de nuestro coche está dañada simplemente hay que reemplazarla por una nueva y esto sería todo De hecho amigos, tenemos un video donde les explicamos cómo reemplazarla ya que es demasiado fácil y lo pueden hacer ustedes mismos Si les interesa, aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando ese enlace para que vayan a ver ese video no se lo vayan a perder porque creanme amigos que también ese video está bastante bueno Pero regresando al tema Si ustedes notan que su bujía únicamente de la rosca para abajo está llena de aceite así como se les estoy mostrando el único problema sería la junta o empaque de tapa de punterías A ver amigos, pues ya terminamos con este excelente video Ya les dije cuál es el problema de que nuestras bujías se mojen con aceite Número uno, si tú ves que tu bujía se moja de la cuerda hacia abajo eso va a indicar que tienes problemas con el empaque o junta de tapas de punterías Y la segunda es que si solamente está mojada de aceite únicamente en la cerámica eso quiere decir que tenemos problemas ya sea en los anillos del pistón sellos de las válvulas también puede ser que la válvula PCB ya esté en mal estado o un desgaste ya en nuestro motor que ya de plano el motor ya esté muy desgastado incluso que ya se tenga que reparar por uno que esté en buen estado Esperamos amigos que en verdad este video les haya gustado haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes Si tienen alguna duda o creen que nos hizo falta algo por favor háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y de igual manera si este video te ha gustado no olvides regalarnos tu grandioso like de esta manera voy a saber que el video te ha gustado no olvides suscribirte para hacer más en la familia de Primera Marcha y para finalizar no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo Así que sin más que decir hasta aquí terminamos y yo me despido Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video Cuídense y que todos se la pasen excelente ¡Hasta luego!